En realidad hace un mes más o menos que abrimos y bueno, estamos vendiendo ropa, digamos, para juveniles y adultos todo lo que sea en línea informal desde jean, camisas, remeras, suéteres, sacos y bueno, y también para la mujer también tenemos prendas para las chicas juveniles también para la noche, para ir al boliche y bueno, prendas así en cuero ecológico también y bueno, jean también tanto para ellas como para ellos y bueno, trabajamos con de dama también hasta el talle 50, 52 que a veces es difícil de conseguir bueno, también tenemos esa clase de productos así, talles grandes tanto para mujer como para varón Bueno, ¿alguna promoción que tengas de apertura? Bueno, en realidad, dadas las expectativas claro, que la gente por ahí me ha dicho que bueno, que tenemos buenos precios o sea que podés encontrar jean desde 150 pesos hasta un jean de 350 de buenas marcas tanto Tabernista y Wrangler ¿no? Así que bueno ¿Y para las mujeres algún abrigo? ¿Podemos decir algún precio de ese tipo de ropa? Sí, tenemos camperas en cuero ecológico a 400 y pico 450, de 500 también tenemos suéteres desde 150 pesos con lycra muy buenos también pilotines también que ya viene la época, digamos, para un poco más liviana la ropa también de 300 y pico más o menos Por ejemplo, acá estábamos viendo este tipo de prendas ¿Qué precio tiene? Bueno, por ejemplo, un chaleco más o menos 158 pesos Muy accesible Que también es accesible ¿Y este qué material es? Es un material chelil, se llama y bueno, tenemos de todo hilo con lycra o lana también también sacos de paño a muy buen precio a 300 y pico, 400 y bueno, camisas y cosas y eso, todo lo que sea moda digamos, es lo que estamos trayendo y ya algo entró de la temporada digamos, primavera-verano también Bien, bien Bueno, Marcela ¿Cómo es inaugurar un comercio en el Bolsón? ¿Cómo, con qué expectativa arrancás? Teniendo en cuenta, bueno, que es una imagina una etapa nueva para la familia una etapa nueva en la vida Sí, en realidad la verdad que nosotros bueno, teníamos tiendas en Provincia de Buenos Aires y bueno, como nos gustaba acá el lugar bueno, vivimos acá, bueno, esperando que nos vaya bien pero bueno, la verdad que empezamos no podemos quejar bastante bien la gente, a pesar de que no hemos hecho demasiada propaganda pero por radio ahora pensamos hacer en la tele pero la verdad que sí ha superado las expectativas